Positiva fue la presentación del equipo Águilas de Nariño en los partidos amistosos de Ecuador. El equipo femenino donde está prácticamente el equipo de las Águilas, con un equipo muy joven, reforzado o emiras con las jugadoras zonas del Putumayo. Entonces sí, son unos excelentes partidos, un nivel muy bueno, muy aceptable y yo creo que estamos siguiendo un buen proceso para nuestro deporte. Esto ratifica que se tiene un buen grupo, el cual se desea fortalecer para el inicio del campeonato. Lógicamente que el grupo ha ganado mucha madurez, sobre todo en el manejo, se está corrigiendo muchos gestos técnicos y yo creo que ha sido importantísimo y hay dos jugadores, tres jugadores del Putumayo que se están metiendo en esto y actual tenemos una niña del Ecuador que vamos a mirar también como la vinculamos al club para tener un equipo más competitivo en el campeonato nacional. Y solo esperan el comienzo del evento. Esto está planificado para iniciar ahora el 20 de junio, pues a no ser de que se presente algún inconveniente por el suramericano que es del 12, 13, 14, pero lo demás ya creo que está previsto, se hace el sorteo del Fisture y lógicamente que se arranca con el evento. Son Águilas de Nariño que comienzan competencias el 20 de junio en la ciudad de Pasto. Son Águilas de Nariño que comienzan competencias el 20 de junio en la ciudad de Pasto.